Desde tempranas horas de este viernes, personal que presta sus servicios de seguridad a la Unidad Nacional de Protección, UNP, a través de terceros, adelantan protesta por el no pago de viáticos y otras prestaciones sociales. El presidente del sindicato que los agrupa ha hablado para Enlace Noticias. Estamos protestando porque la empresa, nosotros nos adeuda viáticos desde octubre, desde el mes de octubre, viáticos que ya fueron costeados con nuestros salarios, con plata en nuestro bolsillo, y la Unidad Nacional de Protección y la misma empresa no nos devuelven ese dinero. El directivo sindical advierte sobre los riesgos a que se exponen sus protegidos ante el cese de sus servicios por el incumplimiento denunciado. Ese es un agravante que los protegidos en este momento están quedando sin protección. Vemos la cantidad de líderes y lideresas sociales que han asesinado en este país en lo que va corrido el año, y la Unidad Nacional de Protección nos está limitando nuestro servicio, no brindándonos las garantías necesarias para poder cumplir nuestro servicio. Aquí somos 117 escoltas que estamos al servicio de la Unidad Nacional de Protección, con la UT Tercericizadora de la UT 2020 Servicio de Protección. Ha dicho este personal sindicalizado que no levantarán su protesta, hasta tanto no le sean cancelados los pagos pendientes.